Seguimos en Por la Escuadra, seguimos en Onda Mezquita Televisión... ...estamos hablando de deporte y sobre todo estamos hablando de fútbol... ...estamos analizando la victoria por un gol a cero del Córdoba ante el Almería... ...ya le hemos hecho la radiografía a ese partido, lo hemos desgranado... ...y lo hemos hecho con Rafael Sedano... ...nuestro profesor de cabecera con José Jesús Lanza, el jugador del Córdoba... ...vamos a ver ahora los números de la jornada número 34... ...vamos a ver los resultados de los partidos y también cómo queda encuadrado el Córdoba... ...y analizamos también lo que le queda de competición a este tramo final de temporada... ...jornada 34, Rafael ahí vemos los resultados... ...vaya sorpresa la del Sevilla Atlético en Alfa... ...lo vi, lo vi el partido, lo vi, lo vi el partido... ...y cómo cataloga la jornada... ...no veas cómo jugaron esos niños al fútbol... ...cómo jugó el más gual ese que metió tres goles... ...y cómo jugó ese bolgalazo con un paso... ...tiro ladro, un pase tipo ladro que le metió a Carrillo... ...que fue el sexto gol... ...no veas y el IBI ese, una maravilla de cantera... ...una maravilla de cantera... ...cómo catalogan la jornada... ...una jornada muy buena para nosotros... ...una jornada en la cual el Alcorcón perdió 0-3 con dos goles en propia meta... ...uno de Navarro y otro de Trotti... ...y el Getafe ganó 0-3... ...y ahí eso le vino muy bien... ...el 0-1 del Rayo Vallecano a Lucas Murcha también vino bien... ...el empate hubiera venido mejor... ...pero Lucas Murcha yo creo que va a ir para abajo... ...ahí vemos los números... ...Lanza decimosétimo el Córdoba con 40 puntos... ...que eso si acabara la liga ahora... ...ese no es el puesto del Córdoba... ...porque le lleva a Goa Verá... ...ahí al Nasti le lleva a Goa Verá... ...al Nasti por lo menos le lleva a Goa Verá me parece... ...y qué importante cuatro puntos ya el defenso... ...bueno mañana el domingo vamos a un sitio muy peligroso... ...que yo no sé el Mallorca cómo está allí... ...Lanza qué te parece... ...es que este triunfo ya por lo menos... ...te puedes permitir un tropezo para no caer en el defenso... ...pero ya no podéis pensar en un tropezo... ...yo soy de lo que ha dicho Carrión... ...que ya está pensando en el próximo partido que es el Mallorca... ...y eso va a ser allí una final para ellos... ...piensa que están a 32 puntos... ...y ellos de la única esperanza que tienen para engancharse... ...a la permanencia... ...pero cómo veíamos la parte baja... ...con el Córdoba décimo noveno... ...el vigésimo en alguna jornada... ...y el haber hecho 13 de 15 puntos en casa... ...de los últimos cinco partidos... ...ganar cuatro y empatar uno... ...es que el equipo es otro... ...pero el equipo no se le puede pedir más... ...el equipo está dando de sí todo lo que puede y más... ...y ahí le hemos metido a Lara... ...le hemos metido a Markovic... ...es que está entrando Ríos también... ...porque Ríos tiene mucha calidad... ...Ríos hizo la jugada que le dio... ...tómala que a mí me da la risa... ...métela ya... ...Markovic que a mí me da la risa... ...es decir que la dio para empujarle... ...es una jugada fenomenal... ...ten cuenta que es un futbolista... ...que también salió de una lesión... ...se están incorporando gente como Juli... ...Juli es un futbolista que puede ser importante... ...en estos últimos momentos... ...pero sobre todo Markovic... ...yo creo que puede ser el mejor fichaje de invierno... ...y luego no quitar a Galán... ...Galán es un futbolista que cada día va más... ...porque ese quiere ser jugador... ...ese futbolista tiene calidad y quiere ser jugador... ...hablando de números... ...el próximo partido que ante el Mallorca... ...lanza es... ...es también otra final o... ...o crees que el Córdoba... ...dónde se tiene que acentrar... ...en los partidos de casa... ...no, no... ...ahora cada partido es clave... ...el final... ...el Mallorca piensa que para ello... ...va a ser el último enganche que pueden tener... ...para intentar tener la permanencia... ...y para el Córdoba pues para... ...hundirlo más... ...sinceramente... ...tú ahora ya te desmarcas de un... ...de un equipo como el Mallorca... ...y le sacaría ya... ...pues directamente... ...pues estamos hablando de 8 puntos... ...si le ganas son más 41... ...serían 9 al Mallorca... ...sinceramente ya te lo quitas de medio... ...claro y ya un equipo que te has quitado de medio... ...¿Mallorca miran de Rafael desahuciado ya... ...o todavía no dan nada por sentado? ...el Mallorca es muy raro... ...el Mallorca es muy raro... ...el Mallorca juega al fútbol fenomenal... ...pero no finaliza nada... ...entonces... ...tiene futbolistas muy importantes... ...el Lago Junio... ...muy importante... ...el Mutiño que nos lo traímos nosotros... ...yo Rafael Rojas de Portugal... ...para Badajoz... ...un futbolista importantísimo... ...tiene Luzao... ...un futbolista importante... ...yuste... ...futbolista importante... ...Brando... ...Brando el mejor... ...y luego el fútbol central... ...un raillo cordobés del Seneca... ...del español... ...es decir que... ...tiene un equipo... ...que se ha gastado el dinero... ...y tiene un buen equipo... ...pero no le está entrando la bolita... ...llevan ya cuatro entrenadores... ...o tres entrenadores me parece... ...y eso el cambio de tanto entrenador... ...es mal asunto... ...a mí lo que me gusta es ver al Córdoba... ...a más de un partido... ...eso psicológicamente... ...es un plus... ...es que cuando entras... ...en una dinámica mala... ...no te sale nada... ...no te sale nada... ...el Córdoba se mete el gol... ...portero en Sevilla... ...y eso si está en dinámica buena... ...no se la mete... ...y mereció mucho más... ...y mereció... ...porque luego le sacaron una... ...debajo de la raya... ...que era Gorgia... ...le pegaron... ...hizo tres paradas... ...el caro ese... ...esperlundante... ...es decir... ...que no te sale nada... ...y luego sin embargo... ...llega el Levante... ...y le sale todo... ...y llega ¿por qué? ...porque están en otra dinámica... ...y salen... ...porque estoy en cuenta... ...que el Córdoba sale... ...temblándole las piernas... ...a los jugadores... ...es que aquí... ...sale con la gente... ...es lindo... ...pum, pum, pum... ...y están... ...y están que no vea... ...y claro... ...muchas veces... ...que le quieres dar a cinco metros... ...y se le da al contrario... ...porque es que estás que no puede... ...y tú lo sabes... ...yo en mi tiempo... ...soné abelino... ...y me comía el septiembre... ...eso exactamente... ...bueno... ...pero que desde septiembre... ...hasta... ...medio de febrero... ...pero si me has metido en la cola... ...hombre claro... ...sales muy mal... ...sales... ...Rafael, desde septiembre... ...hasta mediados de febrero... ...el Córdoba no ha ganado en casa... ...con... ...con... ...carrión hasta febrero... ...sin embargo con Carrión ganó... ...en Reu y ganó en Oviedo... ...si lo hizo fuera... ...pues sobre... ...ser fuerte en casa... ...hablaban Vítolo y Caro... ...tras el partido... ...es importante... ...primero para nosotros... ...porque... ...estamos en una situación fea... ...donde nadie quiere estar... ...le ganamos a un rival directo... ...y... ...y eso nos da confianza como equipo... ...hoy jugamos con un equipo... ...y... ...y cuando alguien juega así... ...seguramente se consigue un buen resultado... ...no se está costando meterla pero... ...en los minutos... ...que empezó el partido... ...presionamos, presionamos... ...llegó el gol... ...después tuvimos más... ...más situaciones... ...pero bueno... ...1 a 0 y victoria... ...y la verdad es que el equipo... ...ha estado muy bien... ...en la primera parte hemos salido muy enchufados... ...hemos salido con la pelota... ...hemos tenido varias llegadas... ...en una de ellas ha sido el gol... ...y la verdad que... ...sí que hemos llevado muchas semanas... ...en las que no nos poníamos por delante... ...con... ...con tantos minutos... ...y con la tranquilidad de llevar el partido... ...tú con el manejo de él... ...no hemos tenido ninguna ocasión de gol... ...creo de la Almería... ...en la segunda quizá... ...los primeros 15-20 minutos... ...hemos chuchado un poco... ...pero sí que es verdad que... ...sin ningún tiro a puerta... ...creo recordar... ...y la verdad que el partido ha sido muy completo... ...quizá en la segunda parte... ...raigual un poquillo más las zonas... ...pero también necesitábamos los tres puntos... ...y ha sido así. Pues se ha jugado ante la Almería... ...una final se ha ganado... ...y ahora Mallorca y Mirandés... ...dos equipos de la zona baja... ...de la tabla clasificatoria... ...lanza importantísimo... ...esos dos partidos ¿verdad? Sí, pero también son los más complicados... ...todos los equipos no van a querer estar... ...la zona de abajo... ...y hay que... ...pelear y... ...bueno... ...querrán ellos sacar lo que... ...todo el mundo quiere... ...seguir puntuando para seguir salir de esa zona. Rafael... ...de esos dos partidos... ...¿qué firman? Cuatro puntos. Cuatro puntos serían buenos... ...un empate en Mallorca... ...un empate en Mallorca y ganarle al Mirandés aquí. Pues también sobre esos partidos... Yo creo que con 48-49 puntos estamos salvados. Pues sobre la implicación que tiene ya la plantilla... ...que nada más ganar a la Almería... ...ya estaban pensando en los próximos partidos... ...Vítolo, Caro y Markovi... ...centrados ya en el próximo partido. Sí, sabemos que si logramos un... ...un triunfo en Mallorca... ...la verdad que no sale. Sí, fuera así que es verdad que... ...bueno, el equipo está compitiendo bien... ...pero bueno, no está rescando puntos... ...no está rescando resultados... ...y como tú dices ahora no viene un partido otra vez de... ...con un rival directo de ahí abajo... ...como es el Mallorca... ...y bueno, vamos a ir con la ilusión ahora... ...y con estos tres puntos importantísimos... ...intentar sacar allí por lo menos punto A... ...vamos por los tres puntos... ...y por lo menos punto A allí en Mallorca. Sí, claro, estos dos partidos... ...contra Mallorca y Marellez... ...es muy muy importante para nosotros... ...y para ellos también... ...pero yo creo... ...ahora con esta victoria... ...ahora estamos más tranquilos. Importante, ya lo dicen los tres jugadores... ...tanto Vítolo como Caro como Markovi... ...importante ganar... ...o sumar en esos partidos... ...que ya todos los que quedan de aquí a final de temporada... ...son finales... ...vamos a dar paso a la publicidad... ...posteriormente seguimos hablando de deporte... ...vamos a seguir hablando de fútbol... ...y también de balonmano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!